Estamos No, pero ahora me figuran la otra misión también, las dos Tendríamos que haber venido esta solamente con la pistolita, ¿viste? Desmarqué una ¿Pero por qué elegiste esta misión? Porque pensé que íbamos a empezar desde la del helicóptero, ¿viste? 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 Vale, tiré el drone ah ya marcaste, vos le tiras a A y yo le tiro a A, no, al revés yo le tiro a A y vos a B, dale, ahora conté 3, lo tenés, si, a 1, 2, 3 puto, ah porque, Clark cague así que, se quedó mocheado a mi ahora me marca la misión, si pero porque este es el principio, viste, acá hay dos más, mirá hay unos binoculares para usar no lo veo, para que, me calte el, ¿escuchaste? no uy, te vieron me parece, disparé, escondete no, vamos a tener que bajar, cada uno creo que caerán, si acá está el helicóptero no, voy a ir,po ¿A vos te desea algo cuando hago esto? No Se lo acabo de chequear No hay nada que hacer Seguí buscando a supervivientes Me los pone como... Como que voy si quede eso A ver el próximo hacerlo, a ver que pasa A ver Acá se escucha gente No, mamá Me voy a tirar un drone Acá Hay dos Son los únicos de acá No podemos bajar fácil con un rifle No tiene... A ver que mi rifle no estaría... A ver... De acaso de los dos No sé... ¿A cuál le querés pegar? A o B Acá le pego ya Pará, me pego aquí Uno... Pará, pará El accidente no nos apuntó Eso es este lugar Seguro Siempre quise ser un ghost Gracias a Dios que no lo soy O ahora estaría levantando los pedazos Pará que están dando el sorteo y acá hay No, si se está mezclada No me salió Perdón Tómase para pegarle No me salió Con la F Sí, pero no... Ya estoy con Gessy Espera A ver si viene algo mejor Queremos sangre Acá hay una caja ¿Dónde? Créditos ¡Uh! Y pieza de metal Pieza de metal Pieza de metal Pieza de metal Pieza de huey esto Acá No hay escondidita Era muy puto ¿Ya? Sí ¿Lo viste? Sí Sí Yo no sabía cómo hacerlo así A ver si no había Acá hay una caja Una caja Unes 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 Y Unes Unes ¿Alguien? ¿Viste? Me andaba en el show Ah Está como un moho Perdón Vení para acá Para acá, para acá En el cuarto Voy de cuerpo a tierra Igual te digo que le meto un tiro a una cara Tengo el drone que defiende Ahí están No hay señales de vida por acá Los tenemos acá Fuerzas especiales y una mierda ¿Te vieron? No, no Estará que me acomode bien Les puedo tirar una granada de última y les hago pipa Hay muchísima humedad en esta maldita isla Tengo 5 Le tiré una granada Igual ha caído mal Mata a eso que tiene ahí No le he visto nada ¡Suscríbete! Jaja, son unos malparidos Uhhh, asomaste después Pobre Hay otro más Allá Ah, hay varios, ¿no? Hay uno Hay otro Ayer te va al día Fíjate quieto No Uno menos No nos vieron, ¿no? Me veo tan lejos Sí, ya murieron No, listo No, no, no Qué tristeza mi granada No le he visto nada Uno la alertó Dijo, una granada Y bajando de nuevo Alguno tiene que estar vivo Me quedé a esto, ¿eh? Bueno, va Acá sí Cinemática Enfrentamos algo al final ahora Aquí, Weaver Contesta, cambio ¿Hay algo? Nada Contacto, contacto Esta es la primera misión, ¿no? Sí ¡Déjate disparar! Encima no se podía hacer en cooperativo Pasó Nunca digas nunca Proberto el chino A ver si tenemos que ir a buscar, ¿eh? Esta era la misión que estábamos haciendo Claro Ahora vamos, matamos a los cobrinos No sé qué mierda ¿Qué carajo haces? No Que no te vean Eso nada que ver, ¿eh? Eso no va a dar a cagar a tiro Estos son más tácticos Bueno, que acordate que viene, ¿eh? Ahí sabe una Ahí, dos Yo voy por la derecha acá ¿Qué, lo bajemos eso? Opa ¿Lo bajamos vivo o lo bajamos? No, lo bajamos Yo tengo el D Para que sea el 8A Avisame y le doy al A Dale nomás Uno, dos, tres Chaco El B sigue vivo, hijo de puta Ah, no, cayó después Lo vi re bubiado, boludo Lo estaba mirando Hizo Opa Nos vamos a bajar a todos estos, sí Sí, boludo ¿Sí? Pero pará que se separen No, al revés Si se juntan les tiran una granada Les tienen que matar Hay un casquillo si querés Vos los tenés Vos tiran un casquillo para traerlo Y yo le pego con la granada Uy ¿Nos vieron? ¿Te vieron? No, a mí no No, no están mirando No, tiran una granada No, tiran una granada No, no están en posición Vos tiraste un cosito No, que cosito No, resete ¿Vos tiraste? Sí No, a mí no 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 No la pinchen tanto Uh, pará Uh, le estaba por sacudir Mucho counter extraigo Le saltó todo el chocolate ¿Cómo va para que vuelva el drone? ¡Vuelte! No sé cómo usar el drone ¿Sabés cómo mantener la mira ajustada? No ¿Cuando apuntás, apretás la barra espaciadora? No, pero yo uso... No, igual ¿Cualquiera? Mirá, prueba Apuntá Espera, yo uso el control Ah ¿Con el de saltar? ¿Con el de saltar? ¿Quién es? Una amiga Agarré la radio de un ghost Ese ghost aún respira Líder ghost Puede seguir al conejo blanco No correr con la reina roja Dame un reporte de situación Eso puede esperar Tu hombre está recibiendo atención médica Sigue el rastro que hay tras las ruinas antiguas Tu objetivo está en las montañas Entre dos cascadas Entendido Líder ghost, cierro En el tutorial En el tutorial a repinchar ¿Con cuál será? ¿Con el de saltar decís vos? ¿O la X? ¿Qué otra cosa haces vos con la barra espaciadora? ¿Te camuflás? No, se tira el piso Pero tenés que tener apuntado ya, eh Si, si Tengo apuntado Y si aprieto Uy Si Si Táctico Nos subimos a la Caminata y reclamamos a tirar todo Y... No le veo mucho sentido Uh, acá están todos juntos Lindo de el lado lío Bien Víjaro en el descorte No nos existe nada Ok, nos movemos El chico por acá El chico por acá El chico al otro lado ¿Fina su zona? Ahí se van a... Ahí se van a... ...separar Porque dijo Nos movemos ¿Por qué dijo nos movemos? El ataque de Springboard no salió de nuestra rastrovia eso no es suena tío parece que hubo una buena pelea todo lo que podías salir mal, cayó mal ah, vos estás atrás mío uh, me cagué todo voy corriendo ¿Solimos moto o no? dásela con... juéguela muchacho es tan fácil, eh dale nooo 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 si sabés que hay unas motos que son silenciosas y otras que hacen ruido, estas son las silenciosas aporta si dime hija pará pará como que son eléctricas decime si 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 yo tengo la eléctrica no 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 ahora de mí estoy con Ares jugando uh no 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 estoy mirando a la izquierda mirando a la izquierda ahí lo marqué los dos lo tenés? si le doy al A o al B? al B bueno yo le doy al B uno, dos, tres que no voy a llorar IM Ahí esta Uh Entendí mal boludo Je Para mi amor, algo no puede viejito En algún segundo no? Ahí voy ¿Vos te quedaste? No, ¿qué pasó? ¿Por qué estabas allá atrás? No, me quedé juntándola Viste que te dan por ahí Uy, no Uy, no chabón Estoy zafando de una que no va a poder creer Ah, ¿vos llegaste al toque? No, te vieron Bueno, no te vieron Sí, te revieron No, no te vieron No, no te vieron Ay, me monté el joystick Me monté el joystick Me monté el joystick Lo meto a apuntar No, no te vieron Arriba están Sí, tenemos que verlo No, no te vieron 34, 33 Vas a morir No, está arribando No, no puedo disparar Ahí murió uno Ahí murió uno 17 Ya vamos Uhhh Jajaja Muerte en el tutorial Lindo Siguió Con el trabajo Un servicio Un servicio Un servicio Si no, no No se ve Un servicio Un servicio Que parezca Esto no éxito No es necesario ¿Risas? Un servicio Que me gusta No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, está bien. A mí me marca en otro lado. ¿Para dónde te marca vos? No, te digas vos. Ah, para que ir. ¿En serio? ¿Es para abajo? Ah, un hijo de puta. Voy a ir en paracaídas nuevamente. ¿Eh? Voy a ir en paracaídas. ¿Cómo era que se saltaba el paracaídas? Nunca apareció el botón del paracaídas. Eh, pero estoy bien. No, no. Ah, a ver si cancé un vehículo. Pensé que tenía paracaídas No hay botón para saltar, ¿no? Tenés para escalar, ¿no? No, 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 no Acá encontré unas casas Igualito que Néstor andiñando la bajada por la empinada ¿Para qué mierda subimos? Uy, acá hay gente, ¿verdad? ¿Está andando por acá, no? Sí Dale, ahí se va ¿Qué notito? Me diría la campanita ¡Sí! No, no, no. No, no, no. No, no, no. Están implantando cosas. ¿Lo ves? Sí. No, el helicóptero es. A estos los podemos acudir, ¿no? Sí. Sí. Yo retiro el B y vuelvo a tirar el A. Uy. Bueno, no puedo dejar muertar la A. Sí, ya hace igual. A la 1, a la 2 y a la 3. No, no se había guardado la Clark. Sí. Ahora sí. Bueno, aquí hay una torreta. Por si no llegan a querer culiar. Pará. Pará. ¿Dónde está el próximo objetivo? Pará. 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 A ver si lo ponemos acá abajo No lo veo que tengo acá A ver si lo matamos A ver si lo ponemos ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Y el auto? Adiós Cayó Nos revimos el auto Quería hacer eso pero... Pero casi un marido Vamos a nuestra base secreta en medio de la montaña ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? Es un lugar seguro para nosotros Hicimos pija todo... No, no... ¿Qué tal? ¿Qué es este lugar? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Están bien? Somos los únicos que quedamos. Sin radio, sin drones. Entre los dos tenemos dos fusiles y ocho cargadores. Esta gente tiene agua. Y algunos suministros. ¿Viste este lugar, amigo? Dios mío. Es increíble. Sí. Parecen ser buena gente. Pero todavía nos controlan. ¿Saben quién derribó nuestros helicópteros? Ni idea. Pero claramente ahí fuera hay enemigos. Me agarré a golpes con enemigos que se hacen llamar wolves. ¿Saben con quién lidiemos? De momento lidian conmigo. ¿Eres quien está al mando acá? ¿Quién lo pregunta? Lo pregunto a mi cargo. Soy nuevo oficial al mando de esta operación. Por operación supongo que te refieres a este desastre. Desastre. Oye, viejo. Métete la jerarquía en el orto. Solo quiero saber por qué un grupo de hombres se lanzó desde el cielo hasta nuestro paraíso. Pues porque alguien hundió un barco de la marina cerca de la costa y el archipiélago Auroa dejó de comunicarse. Nos enviaron a averiguar qué pasó. Lo siguiente que sabemos es que derribaron a nuestros helicópteros. Casi la mitad de mis hombres murieron. Lo único que sé es que hubo una especie de golpe militar. ¿Conoces a Sentinel? El contratista militar impusieron la ley marcial usando el viejo método de pisarle el cuello a quien no cumpla. Skeltec aún desarrolla equipo de alta tecnología. Como siempre, solo que ahora son armas. No es exactamente la utopía de libertad que Jace Skel anunciaba. ¿Dónde está Jace Skel? Ah, el mismísimo jefe de Skeltec. Ajá. No sabemos, pero... Sus drones vigilan estas islas. ¿Así que crees que es parte de esto? No sabemos por qué. Ok. Intentaré averiguarlo. Lo pondré en mi lista. Ahora, ¿puedo ver a mis heridos? Sí. No, pero me puedes ver. Tu hombre no se calle y necesita descansar. ¿Puedes calmarlo? Y luego ven a verme. Te enseñaré todo esto. ¿Qué me vas a enseñar? Rico. El anónimo. El anónimo. El anónimo. El anónimo es buenísimo. ¿Qué pasó desde que los proscritos... Entra en la enfermería de Erebon. Olc. Ey. ¿Qué tal, amigo? Nomada. ¿Quiénes sobrevivieron? Tranquilo, amigo. Hago todo lo que puedo. Malditos superhéroes. Malditos superhéroes. Aquí. Toma, otro superpoder. No encuentro a Maidas. Pero Weaver... Tragó fuego. Todo tranquilo, amigo. Nos ocuparemos de ello, ¿ok? ¿Y el Wasp? Con las comunicaciones bloqueadas, no puedo contactar con el barco. Hablaré con Matt Schultz, el jefe. ¿Puede que me deje algún barco? No te preocupes. Regresaré con la ayuda. Vete. ¡Por fin!